La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A aquel que tenía el dominio de muerte, es decir, al diablo Y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte Porque él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos Para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios A fin de expiar los pecados del pueblo Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor, invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios, el gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos Al atardecer, después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Y la ciudad entera se reunió delante de la puerta Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos no los dejaba hablar Porque sabían quién era Él Por la mañana, antes que amaneciera Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo con sus compañeros Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Él les respondió Vayamos a otra parte A predicar también en las poblaciones vecinas Porque para eso he salido Y fue por toda la Galilea Predicando en las sinagogas de ellos Y expulsando a los demonios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!